Pedro me contaba que su inclinación por la música, por el canto, viene a través de su madre. La casa donde vivía, donde yo nací, que fue en la calle Condesa, iban rodeados de artistas porque mi madre fue pionera del teatro lírico cubano en la famosa temporada de los años 30, del 30, del 36, y por lo tanto desde niño yo veía con muchísima frecuencia hasta los ensayos que se hacían en casa de mi madre en la calle Condesa, como te decía. En su casa la visitaban muchos artistas famosos. Como de la época, claro está, entre ellos el saltamirano, la cantante mexicana que estenó en Cuba Rosa la China, Cecilia Valdés, fue íntima amiga de mi madre. No fue artista, pero sí perteneció al mundo lírico, junto con mi madre, porque fue la modista y tapizadora del Teatro Martí, de la compañía de Sazuela de Agustín Rodríguez. ¿Y su padre a qué se dedicaba? Era jefe del departamento de entrega de la Western Union. Fue el único novio que tuvo mi madre. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Bueno, dos más. Mi hermana empezó a estudiar piano. Ese piano que estaba en nuestras espaldas fue comprado por mi padre para estudiar hasta el octavo año, que incluso acompañó muchas romanzas de Sazuela y canciones cubanas que acompañaba a mi madre y a mí. ¿Usted tocó el piano alguna vez? No, no, nunca estudié piano. Es un fallo mío porque ha sido muy importante para el cantante profesional tocar un instrumento. Pedro, cuando usted nace ya sus padres vivían en esta casa. De seis meses vine a vivir a esta casa. Muchos de los vecinos ya fallecidos y algunos que quedan le llamaban en esta casa, a la Casa de la Música. Aquí se reunían personalidades como Candida Quintana, que fue con discípula de mi madre, el trovador Nenrizo, Sirique. Venían los domingos, se daban reuniones de las tres de la tarde, empezaban y se daban reuniones y fiestas continuas. Inclusive mi hermana que dice que yo al jubilarme quiso que yo me fuese a vivir para la Nueva Paz, pero ella después reconoció que esta es la historia de la familia, la historia de mi madre, de tantos artistas que visitó esta casa. ¡Suscríbete al canal! Estudiando en las manos maristas del cerro, los curas de aquel entonces hacían pruebas a los muchachos para participar en las misas de los domingos, etc. Y me probaron la voz y tenía afinación y formé parte de los coros. Y ahí se me desarrolla la voz. Pero ya en ese momento usted sentía atracción por el canto. Y de los programas, porque tuve el orgullo y la satisfacción en la memoria que ella conservó. Que mi madre cantaba por radio y no estaba la televisión. Y mi madre, mi abuela, se sentaba conmigo y yo recuerdo con gratos grado los programas de radio donde cantaba mi madre. Cuando ya yo era muchacho joven, tendría 18, 19 o 20 años, el tenor Orestes Lois, fundador del Teatro Lírico, al igual que yo, que comenzó la carrera primero que yo, me llevó a la casa del maestro David Endó, otra gloria del arte lírico que dirigía los coros de la televisión. Y ahí en la televisión es donde realizo mis primeras actuaciones profesionales, en programas como Jueves Departada de Acceso de Recuerdos, en Casino de la Alegría y en programas conciertos que dirigía el maestro Rodrigo Prado. Hice mis primeros papeles como solista. El más comprometido que hice en la selección del Don Carlos, en programas conciertos, bajo lo de Dino Rodrigo Prado, que antes era el rol del fraile de la ópera Don Carlos. Hice mi primer papel en Zarzuela, o de la Zarzuela Sabache, de Manuel Autorobos, con Marujita Calvo y Gladys Puig. Entonces, cuando se funda, cuando surge el Teatro Lírico... Ya yo había hecho mis primeros papeles como profesionario. Y usted entra, es decir, usted es fundador del Teatro Lírico. Sí, claro, porque se abrió la convocatoria para formar los coros y ganó una de las primeras plazas. Y ya en el Teatro Lírico, su primer personaje importante. Hice el Conde Cheprano y el Marulo y el Monterón en tres roles existentes en Rigoleto en el 64. Después, en el 67, se montó por primera vez el Barberio de Sevilla. Y el maestro Rafael Morales, fallecido, me elige a mí para hacer las audiciones, para ver si me aceptaban. Y gané hacer el rol de Don Bartó de las siete primeras funciones del Barberio de Sevilla. Yo hice cinco, pero por el timbre y el color de la voz, hice la carrera de barrito. Pero hacía también papeles de bajo, como el Sacristán de Toca, que me valió reconocimientos, inclusive fue el papel más importante que hice internacionalmente. Siempre hay uno, una obra o un personaje que es el preferido, en el que uno se ha sentido mejor o el que más le ha gustado. Bueno. ¿En el caso suyo? El primero, el que me hizo triunfar en la carrera, el Don Bartó, el doctor Bartó de las velas de Sevilla. Después, el rol titular de la obra homónima de Caetano Donizetti, el Don Pascuales. El Huberto de la selva padrona, la ópera de Pergolesi, que me trajo mucho éxito. Y el propio Monterone de Rigoleto. Pero si tuviera que elegir uno. El de Barberio de Sevilla y el rol titular de Don Pascuales. El de Barberio de Sevilla y el rol titular de Don Pascuales. Y ese personaje, esa obra que siempre hubiera querido, deseó, interpretar. El sueño de mi vida fue el Rigoleto. Pero por la textilura que tiene el papel, no lo hice. También el Germón de Traviata. Hice el Alfio de Caballería Arturicana, un papel de Galán. El que quise hacer, que siempre dejé con el deseo de Juanillo Espinosa, era el Tribio de Payasos, de Leon Caballo. Figuras que usted admiraba en sus inicios. Dos honores, porque mi madrina de bautismo, por lo inolvidable, me sosopraron Marta Pérez. Y la otra, otra figura en Deleu, en la historia del arte lírico que es Rosita Fornés. Les Feliz Guerrero fue íntimo amigo. Hablar igualmente de Lucy Provedo, mi hermana espiritual de los años. Y bueno, hablarte de Gradisku y Ana Meléndez. Mi consejero, mi amigo de los años, el maestro Roberto Sánchez Ferrer. Gloria del arte lírico en Cubana. Pedro, ¿cuál fue su última aparición en los escenarios? Fue en el año 2000, el Gran Teatro de La Habana, cuando vine de mi función número 100 del Vapero de Sevilla. He tenido una segunda vida artística. Una, como cantante y fundador, y otra, como promotor cultural. Si no hubiera sido cantante, si no se hubiera dedicado al ver canto, ¿qué otra profesión le hubiera gustado? Hubiera pedido a Dios que me hubiera ayudado a nacer como cantante. Su mamá tuvo la oportunidad de disfrutar de su arte, ya cuando usted entra en el teatro lírico. ¿Cómo lo veía? ¿Qué le decía? Fue para mí mi crítica más exigente. Y rara vez me felicitaba. Salíamos del teatro y discutiendo, esto no lo hiciste bien, esto no. Y era muy tolerante conmigo mismo, de que la voz me respondía y no vocalizaba. Fue una madre excelente. No la quiero mejor. Inclusive al final de su... Cuando estaba encamada ya, me acerqué, ya ella hablaba en monosílabo, y la voz ya entrecortada, me dijo al oído una cosa que... La recuerdo y me lleno de amargura y tal vez se me escapa una lágrima. Pedro, perdóname por todas las cosas que te hice. O sea, como una arrepentida de lo exigente que fue conmigo. ¿Qué es lo que más ha disfrutado Pedro Arias? ¿Qué es lo que más ha disfrutado de hacer en su tiempo libre? Soy un aficionado, no un fanático, un aficionado al béisbol. ¿Qué es lo que lo puede hacer enojar? La persona mentirosa para mí no es amigo de Pedro Arias. ¿Qué consejo le haría a usted llegar a las nuevas generaciones del bel canto en Cuba? Estudiendo. Pero para ser un artista integral hay que estudiar canto y actuación. Pedro, ¿usted vive solo? Lamentablemente. ¿Le gusta cocinar? Lo que mejor me queda en la cocina son la comida italiana. Y lo que me gusta muchísimo, que también me queda muy sabroso, es el quimbombó. Pedro, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre su persona y sobre el teatro lírico en Cuba. Quisiera todavía tener la fuerza de salud necesaria para seguir ayudando el teatro lírico. ParaER INTRO Que quedan en la corrija. ParaER INTRO CONSよ